Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 25 de septiembre del 2022. Estoy grabando el 23. Y me llamó la atención desde hace unos días esta imagen que se está compartiendo en redes sociales. Y dije, a ver, quiero buscarla, quiero encontrarla, quiero saber de dónde sale la información, quiero saber qué dice la nota. Que al final la fuente es de la OCDE, del año 2018, ¿no? Y viene así como la imagen y dice, México, el país con más alumnos por maestro. Las escuelas mexicanas tienen el promedio más alto de alumnos por maestro entre los países de la OCDE, dice aquí, ¿no? Y estamos en primaria en un rango de 25, 25 alumnos por docente y en secundaria tener 31, 32 alumnos por docente. Esto obviamente es en promedio. Ya ven cómo es la matemática. Cuando se habla de promedio es sumar a todos y ver, o sea, cuánto tienen. Por ejemplo, y este ejemplo lo he puesto muchas veces porque así de feo es el promedio. Vamos a hacer una encuesta, vamos a dos casas, ¿no? En la primera casa le preguntamos, ¿cuántos autos tienes? Y nos dice cero. Y en la segunda casa nos dice, le preguntamos, ¿cuántos autos tienen? Y nos dicen dos. Entonces, el promedio es la división de lo que preguntamos, en este caso carros, entre la cantidad de personas a las que se los preguntamos. Entonces, como cuando nos dieron los datos totales nos dicen dos, entonces hay dos carros, le preguntamos a dos familias diferentes, hacemos el promedio y nos dice que en promedio cada familia tiene un auto. Así, así son las estadísticas de pronto. Trata de acomodar como los números, porque a ver, hay maestros que tienen en este momento 50 estudiantes y podría haber más, 50 estudiantes de secundaria. Y hay maestros, igual de secundaria, que tienen 23 alumnos, 25 alumnos. Conozco las secundarias, por eso lo digo. Si yo saco el promedio de estas dos escuelas que les estoy diciendo, una tiene 50, el otro tiene 25, son 75 alumnos, eso nos da a que el promedio es 37.5, 37 alumnos por escuela. Y no, o 37 alumnos por docente, y no es así. Depende y varía de la zona, del ranking que tenga la escuela, porque también las escuelas son ranqueadas, del estado, de la república y de otras variables. Estamos de acuerdo, pero bueno, aquí está esta información. E imagínense, estamos rebasando arriba de 30. Entonces, pues comparado con los demás, igual que se tienen que manejar estas estadísticas, si estamos muy, muy arriba. Y bueno, empecé a buscar, me fui a la página de la OCDE, aquí pueden buscar como los temas y las gráficas del tema educativo, de energía, de finanzas. En educación vi varios temas distintos. Aquí está el salario de los maestros, el número de estudiantes que tenemos, las horas de docencia, las mujeres maestras. Aquí nos dicen que el 98% del magisterio son maestras. Es un dato interesante, ¿no? Y al final llegué a donde está esta grafiquita que se está compartiendo mucho en redes sociales. Y dice lo siguiente. ¿Cuántos alumnos por profesor? Es de la página estatista, ¿ok? Autor, María Florencia Melo, 19 de septiembre del 2022. El número de alumnos por profesor influye en la calidad del aprendizaje, según una investigación realizada en Francia por la École des Haustes Etudes en Ciencias Sociales. Se ha demostrado, pésimo mi francés, ¿verdad? Se ha demostrado que un número menor de alumnos por clase suele ir asociado a un mayor rendimiento académico. Pues claro, porque le das un acompañamiento, un asesoramiento personalizado. Sobre todo en el caso de los estudiantes de entornos menos privilegiados. Por otro lado, el ruido y el hacinamiento también son factores influyentes. En relación con esta problemática, México y Colombia son los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCTE, con los que los profesores trabajan con las clases más concurridas, con una media de unos 28 y 26 alumnos por profesor, respectivamente, en la enseñanza pública, primaria y secundaria, por el contrario, Luxemburgo y Grecia tienen una media de 9 alumnos por profesor. Volvemos al punto, son medias o promedios. En España hay una media de un profesor por cada 12 alumnos en la enseñanza primaria pública y aproximadamente uno por cada 10 en la secundaria. Es importante destacar que la proporción de alumnos por profesor no garantiza por sí solo el éxito académico. Los estilos de enseñanza, los métodos pedagógicos y los factores extracurriculares también contribuyen. Y ya viene la nota, ¿no? ¿Cuántos alumnos por profesor? Número promedio de alumnos por profesor en escuelas públicas de primaria y secundaria, dato del 2019. Aquí viene primaria y secundaria, ¿no? Grecia está en los más bajos. Tenemos aquí a Costa Rica con 12, 14.5. La media de la OCTE es 15 alumnos en el caso de primaria, 13 alumnos en secundaria, increíble. Japón, 16 alumnos en primaria. Y ahí empieza a subir. Estados Unidos, 16 alumnos tanto en primaria como secundaria. Llegamos a Colombia con 25 alumnos en primaria y 28 alumnos en secundaria. Y México, 25 alumnos en primaria, 31 alumnos en educación secundaria. Y estos son temas que se deben de analizar porque lo he mencionado. El modelo educativo puede ser el mejor de todos, pero si no nos dan este tiempo para hacer la planeación, para hacer una evaluación, si nos aturan de estudiantes, ¿cómo vamos a dar un acompañamiento? Imagínense, vamos a dejarlo en 40 alumnos en secundaria. 40 alumnos en secundaria y quieren que les des una atención personalizada. Un docente de secundaria da 50 minutos por clase. Tendría que dedicar un minuto a cada estudiante hasta para hacer la realimentación de alguna evaluación. Imagínense, un minuto por estudiante y el otro tiempo. Está bien complejo, ¿verdad? Yo siempre he peleado con este tema de no saturar a los grupos. Yo digo que lo ideal sería trabajar con 25 alumnos y hasta eso son muchos. Entre 20 y 25 estaría perfecto. Díganme ustedes, ¿cuál sería el rango? Estoy hablando en el caso de secundaria. Creo que para primaria entre 15 y 20 estaría bien. Pero bueno, déjenme aquí abajo ustedes qué opinan acerca de este elemento. Y bueno, también en esta misma página viene otro dato bien interesante. ¿Cómo varía el calendario escolar en América Latina? Autor Marina Pascuali, 2 de marzo del 2022. Con el inicio de marzo, millones de estudiantes latinoamericanos vuelven a la escuela. Al tratarse de una región que se extiende desde el hemisferio norte hasta el sur, los calendarios escolares en América Latina varían en función de las estaciones, dejando más tiempo libre a los estudiantes durante el verano. Así los estudiantes sudamericanos dicen adiós a las vacaciones junto después del carnaval que suelen festejarse en la segunda mitad de febrero, principalmente en Brasil, Uruguay y Argentina. Los periodos en que los estudiantes concurren a la escuela, ya sea para asistir a clases o presentarse exámenes, pueden tener una duración de 9 hasta 11 meses dependiendo del país. En México, los alumnos suelen retomar sus estudios en septiembre para finalizar el periodo escolar en junio del año siguiente, ahorita ya es en julio, justo antes de dos meses de receso estival. También adoptan un calendario similar muchos países ubicados en la cuenca del Caribe como Cuba, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Haití. Vamos a ver el gráfico. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, que Guatemala inicia en enero y termina en octubre, tiene dos meses de vacaciones. De este lado tenemos a El Salvador, Honduras y Nicaragua, que inicia en enero y termina hasta noviembre, nada más teniendo un mes de vacaciones, que en México ya se redujo a igual, a un mes, ¿no? Para alumnos. La mayoría tiene dos, aquí Canadá tiene tres meses, Ecuador tiene dos meses y bueno, México tiene dos meses, ahorita ya pasó a ser un mes. Pero miren, aquí también tenemos esta estadística de cómo afecta el calendario escolar. Pero bueno, en América Latina, como que la mayoría, tenemos un calendario muy similar, ¿estamos de acuerdo? Estos fueron datos del 2021 o 2020. Excluye recesos de corta duración. Bien, y otro dato que también me llamó la atención es este. Dos de cada diez estudiantes en México sufren acoso escolar. Imagínense esto. Viene la estadística, viene aquí la gráfica. Perú tiene 22.5, México 23.0. Y a partir de ahí, Argentina es uno de los países que más acoso o más bullying reciben en la escuela, con 32.4%. Significa que en este caso son dos de cada diez, aquí serían tres de cada diez. Las cifras más recientes sobre bullying son las obtenidas de la prueba PISA 2018 y México junto con Perú resultaron ser los países con los niveles más bajos de alumnas que han sufrido bullying, al menos en la región de América Latina, donde cerca de dos de cada diez estudiantes han enfrentado este tipo de acoso escolar. Así que aquí sí, un aplauso para nosotros, aunque sería interesante analizar el bullying que recibe los alumnos por parte de los maestros, ¿verdad? Por la nota que leímos el día de ayer. Obviamente esto es broma. Bien, ahí está la información. Quien nos lleva a la delantera aquí, si es Argentina. Así que, maestras, maestros, hay que seguir cuidando este dato y estar al pendiente que nuestros alumnos, pues, no sufran ningún tipo de acoso escolar y darles recomendaciones tanto del bullying como del ciberbullying. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues me gustaron esas estadísticas, así que se las comparto. En la descripción del video les dejo las ligas que te llevan a la página de la OCDE, a la página de Estadista. Estadista. Y a esta nota del economista, por si quieres darle una revisada, ¿sale? Déjame aquí abajo tu punto de vista. ¿Qué opinan acerca de este elemento? ¿Qué opinan de tener tantos estudiantes? Díganme para ustedes cuál es la cantidad ideal. ¿Sale? Déjenmelo en los comentarios. Déjenme también su nivel para que estemos al pendiente. Cuídense mucho. Denle like, compartan la información. Suscríbanse a este bonito, chulo, hermoso canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.